Básicamente es el tema de poder dosificar, proporcionar, ¿no? El saber qué cosa vamos a tratar, ¿no? El cemento asfáltico es pieza fundamental, ¿no? Del MAC. ¿Qué cosa es el MAC? M-A-C, mezclas asfálticas en caliente, ¿no? Son aquellas mezclas que se preparan en una planta, ¿no? Este, adecuada a una temperatura entre 300 a 350 grados y, por lo general, este, tiene un tiempo, ¿no? Tiene un tiempo de que las propiedades de las mezclas asfálticas en calientes se indican, ¿no? Para poder cumplir ese tiempo, ¿no? Consultoría de proyectos, ejecución de proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, una vez tomado qué cosa es en sí el concepto del enfoque de mezclas asfálticas, ¿no? Hay diversos métodos para tener en consideración el diseño de mezclas asfálticas. En caliente me refiero, propiamente dicho. Entre ellas, el método Marshall, Marshall es ahí, no es Marshall, sino Marshall con R, ¿no? R antes de la S. Marshall. El método de Haberfield, el método de H-Bin, el método del SuperPAP, ¿no? Que es contraconocido en la norma americana, el SuperPAP. Y otros métodos, ¿no? El método japonés, etcétera, etcétera. Y, este, diversos, diversos métodos que también se aplica para pavimentos económicos, morteros asfálticos, que ahora vamos a ver con ejemplos en Excel, ¿no? De diseño. De un MAC, mezclas asfálticas y calientes, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Aquí vamos a indicar lo siguiente. Para estos parámetros, para estos parámetros, nosotros tenemos que incidir, incidir en lo que corresponde, ¿no? En lo que corresponde. Bueno, acá, acá dicen, ¿no se escucha? Sí. Ahí está, buenas noches, no se escucha nada. Sí, tenga bien verificar su audio, porque sí, estoy interlocutado. Aquí está, como interlocutor, y me dicen que está nítido, claro y perfecto, ¿no? La llegada del audio. Entonces, por favor, verifique su audio. ¿Correcto? Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Verificar los materiales. En este caso, ¿qué agregados? La piedra, la arena, el filler, el cemento asfáltico. Luego vamos a evaluar, tenemos que tener el peso específico, ¿no? La granulometría, la abrasión o desgaste de los ángeles, también llamado abrasión. El equivalente de arena, ¿no? Y las caras fracturadas, en este caso, las caras fracturadas, las partículas planas, chatas y alargadas, en caso, si está, ¿no? Morfología del material, ¿no? Bueno, lo que corresponde, ya hemos visto los materiales, y en lo que corresponde al CEA. ¿Qué cosa es el CEA? El cemento asfáltico. ¿No? Corresponde al cemento asfáltico, ¿no? Tenemos diversos estudios, ¿no? Peso específico, la penetración, solubilidad, ductilidad, punto de inflamación, y la famosa viscosidad, ¿no? Viscosidad del cemento asfáltico. Todas estas propiedades, ¿no? Todas estas propiedades son netas o específicas, en este caso del cemento asfáltico. Peso específico, penetración, solubilidad, que es parte de esa, esa, el ensayo de solubilidad, está dentro justamente de la MED, el MAC. ¿Qué cosa es el MAC? Al final, vamos a hacer unas gráficas, unas curvas, que así, de forma general, se requiere de un taller para poder hacer casuísticas en Excel, porque es bien trabajoso, ¿no? Y, este, claro, seguramente ya para la siguiente, su siguiente, se coordina para poder hacer algún taller con casos, este, prácticos, matemáticos y de ingeniería para el método del diseño de Marshall, ¿no? El método a implementar, en este caso, no solamente es un esquema, un bosquejo, ¿no? En general, el método del diseño va a utilizar, el método de Marshall, ¿no? El diseño de Marshall. Ahí está. Ahí está. En realidad, es el, bueno, es el geniero Bruce Marshall, quien implementó este método Marshall, en el cual iba iterando, o realizando tanteos, por el ensayo y error, los tanteos, y los pasos a seguir, ¿no? Estudio del cemento asfáltico, o sea, estudio de los agregados, diseño de las mezclas de agregados, elaboración de briquetas, o testigos, o probetas. Vamos a tener la relación AC, también la relación peso-volumen, los ensayos de briquetas, o ensayos de, o los famosos ensayos de testigos o probetas, los gráficos de los resultados, y la determinación de, el contenido óptimo, ¿de qué? del asfalto. ¿Cuál es el adecuado contenido? Ni muy poco, ni mucho, líquido, o sea, asfalto, ¿no? Entonces, vamos a ir por el tema de la, cómo elaboramos nuestros testigos, nuestras probetas, o briquetas, ¿no? Ahí están los materiales, los materiales, agregado grueso, agregado fino, el filler, que también es parte de filler, que tienen, peso específico, ¿no? Peso específico, ¿no? Por eso que decimos, la teoría, o el ensayo y el error, ¿no? Está bien claro lo decíamos, ensayo y error, ¿no? Método de tanteo, hay que ir tanteando, entonces, los materiales que tienen las briquetas, agregador grueso, fino y filler, ¿no? Peso específico, peso específico bruto, bulk, también llamado bulk, ensayo valor más bajo, el peso específico efectivo, el calculado es el valor promedio, el valor promedio estándar, ¿no? Valor medio. Y el aparente, es el ensayo del valor, del mayor valor, ¿no? Del mayor valor. Entonces, de los pesos específicos, ¿no? Peso específico bruto, bulk, ensayo de valor más bajo, peso específico efectivo calculado, valor medio, el aparente, ensayo de valor mayor. Luego ahí, luego ahí tenemos el cemento asfáltico, ahí está, cemento asfáltico GB, 1.020, es un, un, este, una casuística, ¿no? Un casuística, ¿no? Ahí está. No, si nosotros hablamos de una, ahí está, proporciones de agregados de la mezcla, si yo tengo por decirte, ¿no? En el cemento asfáltico, que es parte de, por ejemplo, acá tengo que indicar, el cemento asfáltico, ¿no? La, la, la dosificación, la proporción de agregados, el primero en la mezcla, ejemplo, ¿no? 100% del peso, la mezcla, 5%, y esto, esto lo hago con los ensayos de lavado asfáltico, ¿no? ¿Qué porcentaje de cemento asfáltico en peso? Me va a saber, por ejemplo, acá yo, eh, tanteo un 5% de cemento asfáltico en peso, y para llegar a 100, 95% de agregados en peso, ¿no? Entonces, eh, cemento asfáltico, 5%, entonces los materiales, o la de los agregados, tengo el, el grueso, 90, 50%, la efectividad, es al 95%, estamos hablando, un poquito, casi, casi más de, ochenta y tantos por ciento, ¿no? En material grueso. 30% de fino, ¿no? No es 30, sino el 95%, 95% del 30, y del filler, del filler, el 20% del filler, que tengo en 0.95 por 20, ¿no? Cemento asfáltico, 5, y eso me debe sumar, al final, esto me debe sumar al final, 10, 10%, porque esta suma al final, 95, menos 50 más 30, 80 más 20, 100, 25 más 5, 100, ahí va. Ahí están los parámetros. Los testigos, las probetas, o briquetas, ¿no? De acuerdo a eso, tengo 15 briquetas, 3 briquetas para cada porcentaje de cemento asfáltico, 3 briquetas para cada porcentaje de cemento asfáltico, 3 briquetas para, para un porcentaje de cemento asfáltico, 3 briquetas para porcentaje de cemento asfáltico, 4.5, 4.5, 3 briquetas para el porcentaje de cemento asfáltico, que me salió 5, 3 briquetas para el porcentaje de 5.5, 3 briquetas para el porcentaje de cemento asfáltico, 6. Acá están mis 15 briquetas, ¿no? El detalle está acá, ¿no? Ahí está. Yo tengo acá una briqueta, una casuística de 2.5 pulgadas, 2.5, ¿no? Cuando es el diámetro de 10 centímetros, de 4 pulgadas. Ahí están los parámetros. ¿Cuánto viene a ser el, el diámetro? 4 pulgadas. Aquí está la altura, más o menos 2.5 pulgadas, estamos hablando de aproximadamente, este, un poquito más de, de 5 centímetros, casi 6 líneas, ¿no? Ahí está, ¿no? Por briqueta, más o menos, ¿no? Un kilo 200 cada briqueta, ¿no? De 15 briquetas, ¿no? Por medio, ¿no? Fíjate, poquito, ¿no? Luego, lo que se tiene que hacer acá, indicar, ¿no? La compactación de testigos o briquetas, se compacta a una temperatura de 120 grados celsius, o centígrados, y la compactación, la compactación se hace monocapa, en una solo capa, en el martillo Marshall, hay una energía acumulada de compactación, una capa, aquí hay capas, una, el número de golpes, para golpes, ¿no? Por cara, por cara, para tráfico pesado y medio, 75 golpes, para golpes, por cara, para tráfico bajo, 50 golpes, tengo ahí 75 golpes, por cara, para tráfico pesado y medio, y 50 golpes, por cara, para tráfico bajo, el peso de los martillos, ¿no? 10 libras, aproximadamente 5 kilos, más o menos, 450, más o menos, 4 kilos y medio, altura y caída, más o menos a 45 centímetros, 18 pulgadas, 18 pulgadas, más o menos 45 centímetros, luego la temperatura del MAC, ¿no? Más o menos, mezclado, la temperatura de la mezcla asfáltica, más o menos, 165 grados centímetros, eso es lo normal, entonces, este, ya más o menos, para el mezclado, más o menos, 165 grados centímetros, y para el compactado, la temperatura promedio ambiente, debe estar en, más o menos, interna, la temperatura interna, está en 120 grados, 165 grados centímetros, y luego, luego acá tengo la briqueta compactada, peso y briqueta, ¿no? como se indica geométricamente, ¿no? Acá está el peso, su peso y volumen, ¿no? Como calculamos la medida, el peso de la briqueta, balanza hidrostática, ¿no? Hidrostática, compatible con el agua, incluso acá, este, a la arena también, aquí, por ejemplo, ¿no? Geométricamente, como se le, se le mide, ¿no? Ya luego, eh, para superficies saturadas, seca, ¿no? Se tiene que comparar peso en el aire, y peso sumergido, tanto peso en el aire, y peso sumergido, por eso es que es muy importante, la parte de la física, que explicábamos, la hidrostática, ¿no? La balanza hidrostática, en este caso, ¿no? Superficies seca, saturadas, ¿no? Comparar peso en el aire, y peso sumergido, ¿no? Esta forma, el peso sumergido, es la más recomendable, ¿no? Este, por ejemplo, es el peso del aire, luego tenemos ahí, la briqueta cubierta de parafina, ¿no? Densidad bruta, o bulk, bulk de mezcla, igual al peso de briqueta al aire, por volumen, ¿no? Más o menos, comparativo siempre, peso de briqueta al aire, por volumen, y así como hay eso, también debemos, ¿no? Para, en el caso, peso del agua, ¿no? Volumen del, en este caso, si tenemos volumen, lentamente, entonces ahí, las briquetas cubierta, en este caso, de material parafínico, para proteger el humedad, ¿no? Es el caso de, que tienen una densidad bruta, o bulk, de mezcla, igual al peso de la briqueta al aire, ¿no? Eso es la briqueta, ¿no? En este caso, está cubierta con parafina, ¿no? Este, material húmedo, es igual al peso, de la briqueta al aire, sobre, sobre volumen. En este caso, se había quedado, en este caso, ahí está. Esa es una característica, ¿no? Por ejemplo, la otra es la relación, peso-volumen, ¿no? Tienes ahí, un, volumen bruto, que le llamamos bulk, volumen efectivo, que es el máximo teórico, ¿no? Ahí está. Tienes aquí, hasta donde llega el asfalto, el aire, y el agregado. Tienes el asfalto absurdo, como cohesión, ¿no? Y asfalto efectivo, el famoso ensayo, o es vital, ¿no? Que tiene más adherencia, ¿no? Más adherencia. Por ejemplo, el caso de ustedes, ¿han visto? Generalmente, esa asociación, esa sociedad, Cosapi, con Motagil, por ejemplo, ¿no? Son empresas contratistas reconocidas a nivel mundial. Y a veces no se necesita tanto entrampamiento, porque estos temas, de repente, yo me caracterizo, pues, porque, este, sí, ahí está. Gracias. Gracias. Ahí está. Dentro de la, dentro de lo que son los volúmenes, ¿no? Ahí está la proporción por capa, agregado, asfalto, hasta cierta parte, la parte superior del asfalto, hacia, superior hacia abajo, el asfalto que realmente absorbe acá, ¿no? Por cohesión. Y el asfalto efectivo lo hace por adherencia. Ustedes, no sé si habrán visto el micropavimento, que es una alternativa, ¿no? De mortero asfáltico, pavimento básico, pavimento económico. El mortero asfáltico tiene también sus propiedades, ¿no? En este caso, muy abjenas. Por eso que el MAC siempre es la primera piedra para mí. Se va actualizando la tecnología del asfalto, ¿no? Entonces, teniendo eso en consideración, tenemos el peso específico de los agregados. Acá está. Es específico bruto, bulk, laboratorio, ¿no? Es específico calculado, ¿no? Y el peso específico, en este caso, aparente, ¿no? Que es netamente laboratorio, ¿no? Laboratorio. Sabiendo que el peso específico, ¿no? Efectivo, es mayor que el peso específico bruto, ¿no? Lo que debe cuadrar, lo que debe indicarse. Entonces, para ello, nosotros sacamos una precisión, ¿no? El peso específico ya, peso específico bruto, bulk, agregado, ¿no? Ahí está. Que viene a ser P1 más P2 más P3, todo así consecutivamente, hasta P sub N. Toda esa suma sobre, ahí está, P sub 1 sobre G1, G1 viene a ser el peso específico, bulk, del agregado, más P2 sobre G2, el peso específico, bulk, del agregado. Ahí está. Luego, los pesos específicos, del bulk, o sea, ¿qué cosa es bulk? Es específico bruto, del agregado. Y P, viene a ser el peso específico, en este caso, el porcentaje, ¿no? De peso, de cada agregado, la mezcla, ¿no? Y ahí me va a salir al final, todo esto es un promedio, de pesos, y de pesos específicos. El promedio es lo que me sale al final, como producto final. Peso, pro, promedio. Luego también acá, ¿no? Acá estamos, este, el peso específico, bruto. Tenemos ahí, ejemplos o casuísticas, ¿no? Tienes ahí, peso específico, bruto, GSB, bruto, peso específico, efectivo, peso, específico, paréntesis. Entonces, ahí yo tengo el peso, el peso específico, bruto, o balco. Cuatro, cuarenta y siete punto cuatro, cuarenta y siete punto tres, y abajo, eso cuarenta y seis, eso que está ahí, se divide entre el peso específico de cada capa, ¿no? Ahí está, ¿no? Los parámetros, me sale 2.703, por ejemplo, ese es el peso específico, bruto, o balco. Entonces, acá, el peso específico, peso específico, efectivo, ¿no? Peso específico, efectivo, del agregado, ¿no? Porcentaje, peso de la mezcla, de la mezcla suelta, ¿no? Cien por ciento. Porcentaje del peso, del cemento asfáltico, ¿no? Peso específico del cemento asfáltico, ¿no? Peso específico máximo, específico más de la mezcla, ¿no? Método RAISE. Entonces, reemplazando, ahí está, cien, ¿no? Peso específico máximo, El porcentaje del, en este caso, del peso del cemento asfáltico, ¿cuánto es? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? Menos. Y muerto. ¿Cuánto me da? Están los parámetros, tanto de peso específico máximo, según método RAISE, o RISE, de peso específico del cemento asfáltico, y el porcentaje de peso, ahí están los parámetros indicados, ¿ya? Si te das cuenta, acá está el peso, en porcentaje en la mezcla suelta, sería al 100, llega al 100 menos, porcentaje de cemento asfáltico, ¿no? ¿Qué bien? Porcentaje de cemento. Tengo estos parámetros, ¿no? Ya tengo ejemplos, que me salen, de densidad o peso específico, ¿no? Del agregado, en este caso, estoy haciendo promedios, ¿no? En específico, Bruton Park, del agregado. Entonces, yo teniendo estos parámetros, me voy a lo siguiente. Yo ya teniendo esos parámetros, a ver, me voy acá. Miren, voy a irme acá. Voy a usar un poquito de la tecnología. Bueno, aquí no la he usado, se debe estar en nuestra vanguardia, y a la disposición, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver, también igual estoy viendo acá está tengo el peso específico de los agregados ¿no? ahí está peso específico bruto es específico calculado o selecto es específico aparente no hay laboratorio tengo una también existe una densidad teórica máxima de la mezcla asfáltica ¿no? sin vacío, sin porosidad, sin vacío luego el método RISE para diferentes contenidos lógicamente el método RISE no voy a traer ese detalle entonces acá el ensayo lleva aproximadamente mediodía muchas horas consiste en tomar la muestra suelta y pesarla ¿no? y medir bajo su volumen entonces aquí tenemos este ensayo me va a llevar mucho tiempo al final se va a tomar una muestra suelta se va a pesar y se va a medir su volumen sin hacer comparativos tal y como por ejemplo acá está ¿no? de la muestra no es específico de la muestra peso de la mezcla es el peso en este caso más el agua ¿no? menos me quito el peso en base con agua y la mezcla y eso le quito el peso de la mezcla con indicador de agua ¿no? el estado en este caso peso de los materiales peso al aire y el volumen de la mezcla sin volumen de mezcla sin vacío ¿no? volumen de mezcla sin vacío ahí está pues otra casuística otro parámetro tengo la muestra peso de la muestra porcentaje quiere llamar total 100% acá está el porcentaje de agregado en la mezcla 96 y por tanto en este caso de grava o material grueso 4% dividido entre el peso específico de lo que te salió cada uno tengo acá lo anterior ahí están los parámetros miren justo por eso quise llevarlos a ver un segundo ahí está tengo ahí el ensayo los ensayos y los porcentajes en las casuísticas que me va quedando conclusiones aquí en general ¿no? el peso específico aparente es el peso la masa todo sobre el peso de la masa más volumen en poros impermeables en efectivo peso de la masa sobre todo la sumatoria de volúmenes de la masa más los volúmenes impermeables más polo impermeable no tipificado al asfalto no peso bruto peso bruto eso es la más peso sobre volumen de masa más volumen de polos impermeables más volumen de poros permeables correcto permeables si se está haciendo por ejemplo acá existen vacíos vacíos de aire ¿no? en esta parte ¿no? ahí tienen los parámetros un segundo acá contenido de asfalto efectivo en la mezcla va a recubrir las partículas los vacíos los poros y adherencia dicen y de adherencia porcentaje de asfalto efectivo porcentaje del peso del cemento asfáltico porcentaje de asfalto absorbido el peso del agregado de la mezcla ¿no? porcentaje en peso del agregado de la mezcla entonces yo tengo acá el porcentaje de asfalto efectivo ¿no? que va a ser igual a en este caso el porcentaje de peso del cemento asfáltico ¿no? y le quito el asfalto absorbe el que chupa o absorbe ¿no? ¿no? en este caso concerniente concerniente al porcentaje en peso del agregado de la mezcla concerniente a eso ¿no? ya tienes ahí tu parámetro tu parámetro ahí tienes al final tienes esta ecuación pues al final debe quedar el porcentaje de asfalto efectivo ¿no? eso es lo que tenemos que llegar que va a ser igual el porcentaje de peso del cemento asfáltico ¿no? y a todo eso le voy a quitar el porcentaje absorbido ¿no? concerniente al porcentaje en peso de agregado de la mezcla ¿no? si tú el gráfico ves aquí es el agregado pero por acá hay vacío ¿no? por acá hay vacío entonces entonces ahí está el volumen de agregado como peso específico total ahí está volumen de ¿no? volumen de sólidos igual peso específico aparente vacíos de aire agregados y acá por ejemplo lo que te decía ¿no? la ecuación la ecuación que tuvimos aquí ¿no? que realmente ahí está tengo acá casuísticas ¿no? las casuísticas ¿no? y tengo cuánto es el asfalto realmente absorbido ¿no? que al final al final tienes el peso ¿no? del asfalto absorbido 100 por GC ¿no? ahí está concerniente al ejemplo tienes ¿no? tienes aquí el porcentaje ¿cuánto realmente fue absorbido ¿no? acá está PBA absorbido 100 es específico selecto menos el peso menos en este caso el peso específico ¿no? yo teniendo un parámetro como tal ¿no? indicando ¿no? la muestra el peso específico de la muestra ¿no? peso total entre ¿no? tienes el porcentaje de agregado de la mezcla sobre el peso específico más el porcentaje de cemento o sea de agregado y de cemento hay que individualizar ¿no? los agregados y el cemento y el cemento asfalque ¿no? ahí está 2.100 sobre 96 en este caso de agregados 96 y 4 de solo agregados sobre ahí está el ensayo el ensayo se hace para un porcentaje de cemento asfáltico y para los demás el el peso específico de las muestras se halla con determinadas fórmulas ¿no? a seguir determinadas fórmulas a a seguir entonces ya como he estado indicando ¿no? el peso específico aparente es igual al peso total de la masa sobre el volumen de la masa más volumen de poros impermeables parente el peso específico efectivo ¿no? peso total de la masa entre por la suma de volúmenes volumen de masa en este caso más volumen de los poros impermeables ¿no? más volumen de los poros impermeables no al asfalto no con asfalto luego el peso del pal pal bruto es el peso total de la masa sobre el volumen de masa más el volumen de poros impermeables más el volumen de poros impermeables ¿no? bien muchas gracias por ver nuestro curso a continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado ya sea digital o físico acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver bien para ello es importante que te puedas comunicar vía whatsapp ok vía whatsapp al 951 428 884 o también al 930 627 791 vía whatsapp y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en perú y también recuerda estamos certificando aquí en latinoamérica también si estás fuera de perú como méxico ecuador colombia panamá república dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51 ya bien por otro lado también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para perú los que estamos apreciando en pantalla los principales bancos y aplicativos también y para los pagos internacionales contamos con western union y paypal para la adquisición de tu curso los materiales y tu certificado bien sobre el certificado tienes dos opciones puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado el certificado físico se envía por encomienda por encomienda hasta tu ciudad previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar acompañado del documento original el cual se te va a enviar por encomienda ya trabajando más de cuatro años estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo sobre el certificado físico acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos válido para Perú y para todas las ciudades a través de Cruz del Sur a través de Olva Curier los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico ok bien muchas gracias esta es la información respecto a la certificación ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía whatsapp para poder adquirir tu curso completo los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico antes de ello invitarte a nuestra página web directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe todo en minúscula todo corrido sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas ahí tenés también los convenios de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas en las diferentes categorías ambiental arquitectura construcción contabilidad comercio exterior derecho gestión pública idiomas ingeniería minería obras pedagogía recursos humanos salud seguridad y también la parte eléctrica ahí vas a poder encontrar todos los cursos los temarios simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución bien para encontrar también tu curso mucho más rápido en la parte superior tienes un buscador puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también bien entonces gracias ahí está toda la información respecto a la certificación proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP 951 428 884 o el 930 627 791 estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú